Wow, Rommel, in the house records. Siempre en el top, letra music y GK, Rommelito que produce. Siempre en el top, siempre en el caserío. Siempre aprendiendo con los míos. Solo de mente, solo barrido. Yo soy de la GK, pero me cuido. Mami, siempre habla conmigo. Que en la calle hay mucho peligro en la calle. Crecí y en la calle sigo. Lo que estás desde cero, yo no me olvido. Big up, John Cash. Big up, Rommelito. Ustedes no son mis frenes. Ustedes son mi hermanito. Y estamos coronando poquito a poquito. Y no estamos apresurados. Vamos despacito. Y pa muchas soy el king. Yo soy el papacito. Yo soy de la verdad. Yo no me filtro y no te oyen gente. ¿Cómo te explico que no estoy oyen gente? ¿Cómo te explico? Yo tengo una meta y no me voy a detener. Aunque hay muchos que me quieren joder. Camino con Dios y no van a poder. Estamos controlando todo el bloque. Yo tengo una meta y no me voy a detener. Aunque hay muchos que me quieren joder. Camino con Dios y no van a poder. Estamos controlando todo el bloque. Hay muchos falsos en el camino. Yo solo los estudio y yo solo los miro. Y el pussy que no me hablaba me dice te admiro. Yo soy real. Yo no me viro. Muchos me tienen envidia y que lío. Hay muchos geras que están dolidos. Me están tirando y yo solo me río. Porque yo estoy cool. Yo estoy cío. La Biblia dice que Hope fue un leproso. Pero también fue muy poderoso. Desde que comencé en este negocio. Ya no tengo momento de ocio. Ahora los feelings son vainilla aroma. Tengo a la baby sofocada que me la coma. Aquí estamos en money. No estamos en Sodoma. Aquí somos leones. Aquí la más puta se doma. Tengo el estilo propio. Yo nunca me copio. Fuerte y saludable como el opio. Estoy adelantado. No me vengo. Telescopio. La chaparra quiere que le rompa hasta las tropas de falopio. Ey. Siente el aroma. Purifique. Y mi respeto para dólar. También para KK. Yo soy music. Y no soy letra. Dime KVP en la banda alerta. Se rumora que estoy a lo foque. Simplemente me cansé de tener vacío el pocket. Escalera real como el juego de poker. Ya no soy King Jack. Ahora soy Don Joseph. Hay muchos falsos. Ven al camino. Yo solo los estudio. Yo solo los miro. Y el pussy que no me hablaba. Me dice te admiro. Yo soy real. Yo no me viro. Muchos me tienen envidia y que lío. Hay muchos haters que están dolidos. Me están tirando. Y yo solo me río. Porque yo estoy cool. Y yo estoy frío. A mi nada más opaca. Mi flow nadie lo mata. Yo sé del placa placa. Soy letal como el real cuando ataca. Soy alérgico a la gente zapa. Soy aladuría de caca. Desde el nicky estoy loco. Pregúntale a Chaka. Nací y crecí en el bajo mundo. Aquí se ve de todo. Almas buenas, gente que es un jodo. Muchos diamantes allá en el lodo. Paro firme aunque bolo. Enemigo que venga le va a ser un jodo. Me dicen felicidades. Pero en tus ojos se ve lo contrario. Envidioso quieres que me maten en el barrio. Yo vivo al hilo. Yo choco con gente como tu a diario. Pero gracias a Dios me mantengo bien sabio. Thank you ya. Foolish dog. Barking at the flying bird. We on top homie. Yo se hate and hurt. Estamos conectados a algo así como el wifi. We split it. Run CP. We run the city. Ya porque respiro. Muchos quisieran tener los míos. Estoy valorado como el zafiro. Estoy pegado. Yo nunca expiro. A lo posible duele que lío. Pero tengo un par de promo pa' todos estos pillos. Pa' toda esa basura yo solo es ratrillo. Puros billetes grandes ustedes son sencillos. Roro. La otra music dólar. Donza y quinceca. You can't touch this nigga. New revolution of music. Polanyi. El mismo dólar. Que controla. Pidgey. Pidgey. Ah. Los vikingos están activos. La Miramar City. Este es el rey de la cash. Rommel. Que controla no blade. Másрист maxi densa. Sonido. Los vikingos. Los vikingos están zapatos. Sonido de la integración. Los vikingos.